Música Trastornado de la mente ahora vivo Confundido desde que te conocí Tu mirada me hipnotiza y me haces vivir deprisa Que no sabes cuanto añoro estés aquí Trastornado de la mente y sin remedio Pues la flecha de cupido me atrapó Y en las redes de tu amor me has convertido En un preso sin defensa Por tu amor Me doy vuelta A la situación y no encuentro respuesta Te metiste en mi pecho y como flecha En mi corazón clavada siempre estás Me doy vuelta Tratando de asimilar Mis sentimientos Y no he logrado sacarte de mi pecho En el día que estés junto a miel Debes cansar Y si supieras Cuánto tienes en ti Chaparrita Me doy vuelta Me doy vuelta Tratando de asimilar Mi sentimientos Mi sentimientos Mi sentimientos Si no he logrado sacarte De mi pecho En el día que estés junto a miel Debes cansar Y no he logrado sacarte Seleoga En el día que estés sobre Después de cada kunne Gracias.